No es que corremos ni nada, sino que recorremos el predio, como se dice todos los años. Después de ese recorrido, después de esa mareatón, nos vamos a lo que son los deportes. Tenemos tanto fútbol tradicional como deportes modificados. Volley, handball, fútbol modificado, ¿no es cierto? Después de eso va a venir el almuerzo. Y ya después del almuerzo vamos a hacer actividades más pasivas, como son juegos tradicionales. En diferentes partes del predio tenemos planteado diferentes postas donde los chicos van a poder jugar. Y bueno, también vamos a hacer un poco de atletismo, ¿no? Vamos a tratar de hacer todos los deportes, un poquito de cada uno. ¿Hasta la noche? Hasta la noche, hasta las 9 de la noche. Que a partir de las 6 de la tarde viene la parte que más les gusta a ellos, que es la parte del baile. Donde bueno, va a haber una sorpresa, una banda invitada, cumbia boxeo acá de Villa María. Y desde que se termina, a partir ya del lunes, ya estamos empezando lo que es pensar las próximas Olimpiadas. Tanto en los errores que tuvimos, como en los aciertos para modificarlos y que sea una linda jornada para ellos, ¿no?